Los niños son ángeles que lloran en la calle Llevan soperos raros, esperan las luces verdes Llevan tubos de escape con atos al cuello Hemos la caja del cuello Aquí hay un árbol córero Los niños en la calle Los niños son tan buenos Aquí hay una calle Desde el cuello Cómo se los niños son raros Llevan Llevan ¡Gracias!